¡Suscríbete! 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 Viene aterrizar demasiado acá Tendría que haber hecho la... La... ¿Quiere ir alguno más? ¿Hacéis otra prueba? Si queréis probarlo otra vez ¿Esto qué? ¿Servicio de azafata? Sí, azafata Servicio de azafata, dice aquí el otro Ahora me toca chuparle la puerta del piloto Esto ya parece a GESA, ¿eh? Aquí Corrillos no, ¿eh? Captura No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Lesslie! ¡Si lleven cinco kilos de... de polvo... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.